Para que tú no bailes, para que tú no goces, para que tú no bailes el vino, para que tú no bailes. Ya lo aprendí, ya lo aprendí, ya lo aprendí, el vino es sincero, para que tú no bailes, para que tú no goces, para que tú no bailes el vino, para que tú no goces. Ceci, ánimo. Y ahora, tumbao, salsa, tumbao.